hola amigos qué tal están qué gusto saludarlos espero que estén súper súper bien mi nombre es tatiana y en el vídeo de hoy quise aprovechar todo este ambiente romántico del mes de febrero que pues conocemos como el mes del amor para traer siete clásicos que traen distintos romances para todos aquellos románticos y románticas pues la idea es que a ver si se les antoja leer algunos de estos clásicos ya conociendo la historia romántica que existen ellos así que bienvenidos una vez más son ustedes de romance les gusta leer romance yo particularmente pues si me gusta claro me gusta mucho el romance me encanta el romance no voy a decir que no he leído muchas historias románticas digamos llamemos las contemporáneas pero a mí me tienden a aburrir porque son como que la misma fórmula pasa lo mismo ya sabes son predecibles entonces termina aburriendo y por eso es que lo dejé por un tiempo no sé cuándo voy a regresar a ellos pero en realidad ahorita no se me antoja ninguno pero me encanta cuando hay una historia que gira en torno a alguna otra cosa a la guerra algún otro evento y pues hay romance eso lo disfruto más que una historia que pues gira en torno a un romance pero últimamente he estado viendo que en realidad no he podido terminar ninguna de estas películas pero estas películas que son adaptaciones de estos libros de romántica llamemos los contemporáneos que son los que están leyendo pues todos nuestros jóvenes de hoy en día y algo que he encontrado un denominador común en todas estas historias es la toxicidad de la relación parece que eso es lo que más pues gusta ahora en las historias o por lo menos eso es lo que yo percibo así que si ustedes son de esos que les gusta las no sé el romance con relaciones tóxicas les voy a presentar un clásico que tiene una relación bastante tóxica antes de decirles el título del libro del clásico que presenta este romance tóxico esta relación tóxica quiero aclarar que me voy a enfocar simplemente en la historia de amor de los personajes involucrados en el romance y no tanto en la trama del libro de lo que va el libro porque la idea con este vídeo es que ustedes románticos y románticas basándose en el romance más o menos que les voy presentando que existe en este clásico se les antoje leer este libro muy bien habiendo dicho esto el primer libro que voy a mencionar es lo que el viento se llevó que dice acá la historia de amor más fascinante jamás contada y bueno si es una historia de amor pero en realidad todo gira en torno a la guerra y dentro de toda esta historia porque estamos viviendo la guerra de secesión en los eeuu la guerra civil estadounidense y pues en todo esto tenemos encontramos esta historia de amor en este romance vamos a encontrar una relación sumamente tóxica a mi parecer y a continuación les voy a presentar los personajes involucrados en este romance para que se den una idea más o menos de cómo pues de qué va este romance les voy a ir poniendo en pantalla más o menos para que se les vaya quedando los personajes involucrados tenemos primero a scarlet o'hara que es la protagonista principal de esta historia ella es una joven muy hermosa adinerada tiene a todos los hombres a sus pies es sumamente egoísta ella sólo busca su propio bien pero también es una mujer sumamente fuerte valiente y decidida scarlet siempre 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 ha estado enamorada de ashley este es su crush ashley es un hombre que yo voy a describir como bla porque sinceramente es un hombre con poco carácter y la verdad es que no siento no tengo nada destacable que decir de él y tenemos a melanie que pues no es un spoiler porque esto de verdad que viene en la sinopsis y pasan las primeras páginas scarlet se va a dar cuenta que ashley se va a casar con melanie y melanie es todo lo contrario a scarlet ella es una mujer súper dulce amable compasiva con un corazón gigante y sumamente auténtica es un personaje que es muy fácil querer así que es un gran personaje en esta historia y tenemos también a red que pues ahorita en épocas de guerra todos los hombres la mayoría andan luchando son soldados excepto él porque él hace lo que quiere es un hombre atractivo adinerado y caprichoso va a poner sus ojos sobre scarlet pero tampoco es un hombre de rogar pero sí de estar presente y va a estar ahí queriendo convencer a scarlet de que le haga caso que él viene siendo como la versión un tanto la versión masculina de scarlet pero entonces tenemos estos cuatro personajes que se va a volver un rollo porque efectivamente ashley melanie se casan melanie es buena con scarlet pero scarlet siempre tiene el deseo de ver cómo conquista ashley y red está ahí siempre como presente tratando de conquistarse a scarlet porque es una mujer terca y eso le gusta en fin ahí van viendo a lo largo de la historia que va pasando así que más o menos de esto va este romance en este clásico estadounidense lo que el viento se llevó y es un libro que a mí me encantó la verdad es que es una excelente historia y como les digo todo gira en torno a la guerra y en medio de todo esto de todo lo que pasa que están estos esta relación estas relaciones así que a ver si se les antoja a ustedes románticos y románticas leer esta historia ahora quiero recomendarles un par de clásicos que tienen relaciones a mi parecer obsesivas obsesivas y estoy hablando el primero es el gran gatsby este es un libro que recomiendo muchísimo es una historia contada de una manera perfecta está ambientada en los años 20 es en nueva york donde tenemos este esta generación de jóvenes que viven pues todo tipo de pasiones fiestas despifarro total que vemos de todo aquí hay varios como romances pero uno específico que es el más obsesivo y es en torno al cual gira todo lo por lo menos lo principal que pasa en esta historia y por eso no voy a mencionar los nombres los involucrados en el romance que obviamente gatsby va a tener alguna relación pero no quiero mencionarlos para evitar cualquier spoiler de la historia pero va a estar contada a través de un tercero nick nick nos va a contar la historia de estos personajes lo que está ahí va a ir pasando sin emitir ningún juicio acerca de lo que pues va contando de los personajes como para que nosotros como lectores seamos los que juzguemos sus actitudes así que eso me parece fascinante es un libro que a mí de verdad que me encanta y lo recomiendo muchísimo y hay romance muchísimo romín muchísimo romance y un triángulo amoroso así que elgan gatsby súper el siguiente título clásico que les voy a mostrar es un libro que contiene también una relación o un amor obsesivo y estoy hablando de el fantasma de la ópera este libro tiene un triángulo amoroso también y pues tenemos a eric el fantasma de la ópera que está completamente enamorado obsesionado con christine una cantante y christine está enamorada de este visconde que le corresponde el amor así que tenemos ese triángulo amoroso y toda la historia va a girar en torno a estos personajes pero hay más de fondo nos van a relatar por qué eric hace lo que hace cómo se siente este personaje enigmático pues nos va a mantener como con esa curiosidad de dónde está qué está haciendo no y tenemos todo este tema de la ópera de parís este tema como musical artístico que yo me lo disfruté muchísimo así que lo recomiendo un montón este clásico yo me lo disfruté muchísimo y como digo para ustedes románticos y románticas pues hay una historia de amor obsesiva pero ahí está ahora si están buscando un amor inocente no sé con descrito con un lenguaje poético que hace comparaciones entre el amor y la naturaleza su amada y este tipo de cosas que es un libro lleno de flor y florituras detalles descripciones pues este es el libro ideal y estoy hablando de maría de jorge isaacs este es un libro con una historia de amor muy inocente llena de drama súper trágica pero pues a mí me gustó mucho la historia me gusta cómo está escrito porque yo sí disfruto de esas descripciones y florituras y todo ese tipo de cosas si ustedes les gusta eso pues este es un libro con ese romance entre Efraín y María la familia de Efraín adopta a María o la recibe en su casa cuando es muy pequeña así que crecen juntos pero Efraín se tienen que ir a estudiar y cuando regresa encuentra a María hecha una jovencita preciosa y pues a lo largo de la historia vamos a ir viendo qué pasa entre Efraín y María pero a mí me encantó todo lo que contiene lo que detalla me gusta mucho obviamente está esa cultura latinoamericana y que está impregnado de eso de no sé a mí me encantó me encantó la historia así que ahí se los dejo por si les interesa María de Jorge Isaacs ahora si les gustan los amores prohibidos los que aquellos amores que no están siendo permitidos pues les traigo este clásico contemporáneo que es como agua para chocolate de Laura Esquivel un clásico contemporáneo mexicano y este libro nos trae la historia de Tita que es la hija menor de este linaje de mujeres que están viviendo en tiempo de la revolución y Tita como la menor no tiene derecho a casarse porque ella tiene que atender la cocina y a su mamá hasta que ésta muera así que no tiene permiso de casarse pero Tita está completamente enamorada de Pedro y Pedro de ella pero mamá Elena la madre de Tita que es una matriarca muy malvada va a ser cosas horribles entre él ese romance ese amor de Pedro y Tita así que vamos a ir viendo todas esas dificultades y esos impedimentos para que Pedro y Tita se puedan amar es una novela que está contada de una manera magnífica porque tenemos recetas con emociones mezcladas nos tita es ama cocinar y pues a través de la cocina va a ir expresando exteriorizando emociones y es tiene realismo mágico el final pues a mi gusto me pareció un poco extremo y exagerado pero la verdad es que puede ser que a usted no les parezca así así que pero todo el libro compensa porque a mí me encantó toda la historia a lo largo de la historia así que yo recomiendo mucho como agua para chocolate si les gustan esos tipos de amores prohibidos y para cerrar con un broche de oro este listado de clásicos que incluyen algún tipo de romance por supuesto que tenía que traer este libro un libro publicado en 1774 un best seller de su época que fue el que disparó la carrera de este autor y también causó muchísimo muchísimo revuelo porque los lectores estaban imitando el comportamiento funesto del protagonista este amor es un amor trágico dramático así que tienen que preparar su corazón pero lo incluyo a mí me encantó este libro y a napoleón buena parte le encantaba también no sé si es relevante mencionar eso pero en fin ahí está el dato y pues también es un libro que dio paso al inicio del romanticismo así que lo incluyo por supuesto y estoy hablando de las penas del joven verde de gett que bueno nunca he sabido cómo pronunciar bien a este autor en fin cómo se pronuncie pero este es un libro súper súper recomendado si está llenísimo de descripciones de florituras contada de una manera súper poética con un lirismo extraordinario yo me disfruto sus libros así que a mí me encantó pero vamos a encontrar otro triángulo amoroso aquí el joven artista verde se va a ir al campo a buscar inspiración paz relajación y encuentra el amor se enamora completamente de carlota y pero carlota está comprometida con alberto este joven verde pues termina siendo amigo de alberto y pues vamos a ver la amistad va a poder más que el amor o no vamos a ir viendo en la historia a través de las cartas que este joven verde le escribe a su amigo guillermo esto es una novela pistolar me encanta me encanta todo lo que está en este libro así que pues eso es lo que vamos a ver en este libro ese romance trágico dramático un triángulo amoroso cartas no sé precioso a mí me encantó el libro pero y es súper 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 cortito así que también van a ver otros temas un poquito más fuertes como el tema del juicio humano las apariencias y la depresión también va a estar muy presente así que es un libro que yo recomiendo muchísimo y en fin esos son los siete libros que traía para recomendarles para este mes de febrero dependiendo del romance que estén buscando yo espero que se les antoje alguno de estos traté de variar un poquito tenemos literatura mexicana colombiana francesa estadounidense y alemana o sea que hay variedad si se les antojo alguno de estos si ya lo leyeron o si lo leen cuéntenme qué les pareció que les parece pues pueden dejarme todo en la cajita de comentarios de verdad que yo encantada de saber qué les ha parecido gracias por ver mis vídeos espero que se lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos en el próximo bye